Sí, como vos bien decís, estamos ya en la etapa final de lo que es la puesta a punto de la nueva pista de básquet, comúnmente se dice, más allá de que se va a utilizar para la mayoría de los deportes. Hemos cubierto una superficie de 942 metros cuadrados y, bueno, faltan pequeños detalles, ya faltan pegar las juntas y falta colocar lo que son los tableros de básquet. Ya están puestas las bases para poder colocarlo. Así que ya en próximos días haremos la marcación de lo que es una cancha de básquet propiamente dicho y a partir de ahí ya todos los deportistas van a poder hacer uso de la instalación. Estás hablando de una gran cantidad de metros cuadrados como para ocupar, para que la gente entienda y lo vea en las imágenes, mucho más espacio de lo que había antes. Sí, sin duda. La verdad que es un área importante que tiene la capacidad de armar una cancha de básquet reglamentaria en lo largo y en forma perpendicular, pueden armar dos canchas más como para que en algún torneo o encuentro de categorías formativas puedan ser utilizadas. Así que la verdad que es algo muy amplio, que se ha hecho con un buen espesor como para que el día de mañana si hubiera que de alguna manera pisarlo con algún transporte de peso o algo por el estilo lo pueda soportar, porque estamos hablando de un espesor de alrededor de entre 10 y 12 centímetros y en algunos lugares un poco más por la caída que tenía. Así que bueno, estamos hablando de un piso importante que pueda soportar también el peso de lo que tengamos que hacer por encima de él. Esto creo que es el inicio de un proyecto un poco más ambicioso, que probablemente, siempre digo, no sea ni en el corto ni en el mediano plazo, pero no nos cabe duda que esto en el futuro tendremos que ir cerrando las paredes laterales y del frente como para que nos quede un salón gimnasio de dimensiones importantes que como va a estar pegado a la actual, si en algún momento se pudiera llegar a hacer algo que los una, realmente estaríamos hablando de una capacidad importante. Así que, pero bueno, eso es un poco a futuro, no es algo que podamos realizar ahora. Nos queda de alguna manera mejorar lo que es el sector del parrillero que está contiguo a esta pista como para que de alguna manera quede acorde a esta nueva obra. Y bueno, a partir de ahí ya empezar a darle uso. También sabemos que por ahí, no solo por los deportistas del club, sino por los colegios que vienen a hacer la disciplina deportiva, también lo van a poder utilizar. Así que bueno, contento por tener un espacio más para la práctica deportiva. ¿Cuándo será el debut oficial? O por lo menos como para que la gente aquí que sos y simpatizante se pueda acercar y vea realmente lo que están haciendo. Bueno, en realidad como debut, falta como te decía, colocar los tableros de básquet y pintar la cancha como para que pueda ser utilizada. Más allá de eso, también Patín lo va a empezar a usar ya en próximos días. Y de alguna manera nosotros estaríamos esperando el 6 de junio, que es el aniversario, el nuevo aniversario de San Martín, como para hacer una inauguración oficial, podríamos decir. Y luego haríamos una cena para los festejos de este nuevo año del club. Así que ya estamos en próximos días de tener un poco todo esto. Uno la verdad que vive con inquietudes, pero bueno, antes que nada, primero hay que hacer un agradecimiento muy grande a todos los socios y simpatizantes que colaboraron porque nosotros, esta obra de alguna manera está ayudada en su financiación con aportes de los socios. Sumado a eso, hay una parte importante también de lo que es la utilidad de Fiesta Nacional de las Culturas, que nosotros como directivos hemos decidido volcar a esta obra, porque es una obra que la verdad que habla de un monto cercano a los 400.000 pesos. Y bueno, entre la ayuda de los socios, más el aporte que hacemos desde la utilidad de la Fiesta de las Culturas, estaríamos finalizando esta obra. Luego de terminado esto, nosotros ya estamos en obra en lo que es el nuevo depósito que va a tener el club detrás de la cancha de tenis, donde vamos a hacer un galpón de dimensiones importantes también, como para que sea el lugar de depósito de todos los materiales del club y sea de alguna manera también el lugar del personal que trabaja en mantenimiento, como para que tengan un lugar adecuado para realizar las tareas que necesita el club. Muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos por permitirnos a nosotros difundir todo lo de San Martín.